Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Información local. Un total de 15 niños indígenas fueron retirados de las calles. Según el informe del DIF municipal, en cuanto al saldo de los operativos realizados hace unas semanas, María del Carmen Arrieta Briseño, directora de la dependencia en mención, indicó que todos estos menores procedían de distintos estados de la República Mexicana, no eran de Durango y se encontraban acompañados de sus papás. Estos menores que fueron encontrados trabajando en las calles venían desde Oaxaca y Chiapas para vender artículos en la calle. En ese sentido, lo que DIF hizo fue el ofrecerles el albergue municipal para que no perloctaran en la noche y proteger a los menores de que estén expuestos al clima. Asimismo, se les brindó alimentación y se les concientizó a los padres de familia a no tener a sus hijos expuestos en los cruceros o afuera de los centros comerciales. Con una inversión privada de 140 millones de dólares y una generación de 4.000 empleos directos e indirectos, Maciza ampliará su planta de producción en Durango, luego de dos años de negociación y gracias al crecimiento de infraestructura y la conectividad que se ha desarrollado en el Estado, señaló Leo Schlesinger, director general del consorcio chileno. Las primeras contrataciones podrían empezar en cuatro meses, principalmente en la edificación de la ampliación de la mencionada planta, especializada en la fabricación de tableros de madera. En conferencia de prensa, junto con el gobernador Jorge Herrera Caldera, el inversionista chileno destacó que este tipo de acuerdos confirman que Durango es un destino atractivo para la inversión, porque ofrece estabilidad, armonía y genera confianza. Laguna Tras sesionar la Comisión de Gobernación y la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad, aprobaron la propuesta de modificación al Servicio Profesional de Carrera Policial del municipio de Lerdo, donde se catalogó como benéfica la existencia de un reglamento que establezca las bases de operación de los integrantes de seguridad pública. El secretario del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez, señaló que para el alcalde, Luis de Villabarrera, es imperativo que la ciudad cuente con un cuerpo de seguridad pública legalmente establecido, motivo por el que los integrantes tendrán una preparación completa desde el reclutamiento, la formación continua y promociones. Luego de más de tres años de que el gobierno del estado de Durango, a través del registro estatal vehicular en La Laguna, emprendiera acciones en favor de la seguridad de la región, el proceso de registro de vehículos de procedencia extranjera aún continúa de forma efectiva. Es por esto que la oficina de dicho registro ha logrado empadronar, en el primer cuatrimestre de este año, una cantidad de 844 engomados en autos de procedencia extranjera, desglosados de la siguiente manera. Dentro del primer mes del año se expidieron 189, en febrero 251, marzo 255, mientras que en el cuarto mes se registraron 149 autos. A la par, la dependencia estatal, quien se encarga de expedir los permisos para circular sin placas, en el mismo rango de fechas se han emitido 48 permisos, 13 en el mes de enero, 10 en febrero, 8 en marzo y 17 en el cuarto mes. Seguridad En la calle Jiménez de la zona centro de Canatlán, fue detenido el presunto narcomenudista Naúl Soto González, de 31 años, a quien los oficiales de la DEI, adscritos a la comandancia regional de esa cabecera municipal, sorprendieron en posesión de 18 pequeños envoltorios con marihuana y 20 con cristal. El arresto se registró la tarde del pasado miércoles, cuando los oficiales de la DEI hacían su rutinaria vigilancia por calles y colonias de Canatlán. Detenido y droga fueron trasladados a esta ciudad capital, y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, quien se encargará de integrarle la averiguación previa, con la que será consignado a un juez del ramo penal, por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de marihuana y cristal con fines de lucro. En la sala de terapia intensiva del Hospital General de esta ciudad capital, el pasado jueves luchaba por su vida el joven jinete, vecino de la cabecera municipal de Vicente Guerrero, Maximiliano Magallanes del Toro, de 21 años, quien al estar montando una yegua, el animal resbaló y cayeron al piso, fracturándose el cráneo. El accidente se registró la tarde del pasado miércoles. Los familiares de Maximiliano le prestaron de inmediato auxilio y lo trasladaron a la clínica del IMSS del lugar, donde los médicos le ministraron los primeros auxilios, pero recomendaron que de inmediato fuera trasladado a un centro asistencial de tercer nivel y lo trajeron a esta capital ingresándolo al nosocome aludido. De ese mismo centro asistencial se dio aviso al agente del Ministerio Público que se encontraba de turno, quien se presentó a iniciar la averiguación previa correspondiente. Información Nacional La Auditoría Superior de la Federación requirió a las cámaras del Congreso comprobar la aplicación de las subvenciones entregadas por cada bancada a sus legisladores. En 2012, dichas asignaciones ascendieron a más de 2.100 millones de pesos. El órgano fiscalizador no aceptó el argumento presentado por los diputados, quienes señalaron que la norma para rellenar la transparencia y control de los recursos financieros asignados a los grupos parlamentarios establece que para comprobar el destino de las subvenciones bastará con el comprobante del depósito y el acuse de recibo del coordinador parlamentario. Un sismo de magnitud de 6.4 grados en la escala de Richter se sintió ayer al mediodía en la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional informó en Twitter que el epicentro tuvo lugar 28 kilómetros al suroeste de Tecpan, Guerrero y tuvo una profundidad de 17 kilómetros. Hasta las 12.30 horas se registraron dos réplicas del sismo. La primera fue a las 12.16 con magnitud de 5.1 grados y la segunda a las 12.26 con una magnitud de 4.9 grados Richter, precisó el Servicio Sismológico Nacional. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, informó que se realizaron sobrevuelos en la ciudad, además de aplicar los protocolos de seguridad y que se constató que no hay afectaciones mayores, salvo el daño a algunas barras. Información Deportiva El León sacó la mínima ventaja en la ida de semifinales del Causura 2014, tras vencer en el Nou Camp por 1 a 0 a los Diablos Rojos del Toluca. Al minuto 23, Edwin Hernández llegó por sector izquierdo para mandar un servicio al área, donde apareció por sorpresa Luis Montes para rematar con la cabeza y vencer al arquero Alfredo Talavera, quien abandonaría el partido minutos después luego de un remate de Mauro Goselli que le reventó en el rostro. La duranguense Daniela García Vélez obtuvo la medalla de bronce en la prueba del acuatlón dentro de la Olimpiada Nacional 2014 que se lleva a cabo en Boca del Río Veracruz dentro de la categoría 16-19 años. Ayer fue poca la participación de los duranguenses, pero de mucha calidad, ya que Daniela García realizó una gran competencia que le permitió subir al podio al ganar la medalla de bronce. Para este viernes, el triatlón finalizará con los relevos mixtos, donde Durango participará con Daniela García, Sabrina Torres, Alan Guerrero y Marcos Flores, cabe señalar que por cuatro años consecutivos, la delegación duranguenses se ha subido al podio en la mencionada prueba. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.